saludos amigos en este vídeo les voy a presentar un proyecto que estoy desarrollando y se trata de un dispositivo para una para las impresoras 3d en este caso yo tengo una ender 3 versión 2 y el dispositivo es algo que espero que sustituya a la de l touch este o por lo menos que el mismo trabajo es la llamada de l touch este ya aquí tengo la una versión del marlin que está actualizada la he modificado un tanto para que funcione el dispositivo que tengo diseñado si se dan cuenta por acá a ver allí ya la punta y la cama están calienta a una temperatura para proceder a hacer el nivelado le acabo de dar también el auto home de manera que lo que les voy a mostrar va a ser el nivelado entonces le voy acá y me voy inmediatamente a apuntar el la impresora entonces aquí vemos ahorita aquí va y está haciendo el mallado en este caso de 5 por 5 y al final se presentarán los valores numéricos en la pantallita de la de la impresora entonces aquí bueno la luz nos favorece mucho esto pero es lo que tengo ahora acá y bueno quería mostrar esto porque creo que está suficientemente avanzado como para que lo vean y cualquiera que tenga un comentario lo puede hacer y bueno iba haciendo el mallado de 5 por 5 esto de otra manera como saben hay que hacerlo manualmente igual aquí ya creo el mallado muy bien y por la iluminación esto acá y bueno ahí está el dispositivo este bueno espero que les haya llamado la atención algunos al menos si así pueden dejar sus comentarios también los invito a que se suscriban a mi canal a mi canal más bien el de youtube aunque también el de odyssey está por ahí y a que compartan bueno y si quieren saber que otro vídeo voy a subir por ahí cuando subo otro vídeo que le den a la campanita entonces eso es todo por ahora pásenla bien y saludos chao pues